Listo. Listo, amores. Vamos a continuar con nuestra clase y vuelvo a dar la indicación en lo que habíamos quedado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, vamos a hacer la actividad 10 de la página 17, que corresponde a escribir y a completar las familias. La familia del 600. Recordemos que ya las hicimos en nuestra pizarra. La profe ya les acordó, les dijo cuáles eran. Entonces, ahora vamos con manitos a la hora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, que voy a completar la familia. La primera familia que va de 600 al 609. Entonces, 600. 601. 602. Ay, 600 no va acá. Perdóneme. Pero borro, borro. Disculpen. A 600. 601 acá, perdón. 602 acá. Igualmente, recordemos que va este cerito hasta que lleguemos al 9. 603, que es el centro, el cerito que va en el centro. 604. Si aquí ya tengo mi 605, no lo voy a escribir más. Escribo acá 606. Acá 607. Acá 608. 608. Y acá 609. Recuerden que hasta ahí es donde va nuestro cerito. Cuéntame, Juan Diego. Juan David, perdón. Activa el micrófono. Profe, ¿en cuál página era? En la página 17. Estamos ahí trabajando. La familia. ¿Cómo vas, Andrés? Señor Sebastián, cuéntame. ¿Qué tengo a hacer, qué tengo a hacer ahora? Amor, pues vamos a, estábamos trabajando esto. Vamos a seguir repasando. Y si quieres, vas haciendo lectura para que te acuerdes cómo es la lectura de cada numerito. Sí, sí, están bonitos. Andrés, ¿dónde vas? Sí. Voy en la del test. En la del 30, ¿sí? 630 o acá 603. Nicolás, ¿cómo vamos? Nicolás, se está hablando. ¿Cómo vamos? Bien, Isabel. ¿Dónde vas? En la familia de 670. Uy, ya está terminando. Los niños volaron. Isabela, Díaz, ¿en qué parte vas? Isabela, Díaz. Sí, voy en la parte 660. Uy, muy bien. 660. Muy bien. Juliana. Sí. Ya terminaste, me imagino. Sí. Hay que hacer caso, amor. ¿Señora? Me encanta repasar los números. ¿Te encanta repasar los números? Muy bien. Sí. Samuel Díaz, ¿cómo vamos? ¿Dónde vamos? ¿Yo voy? Sí, tú. En el 600... En el 607. ¿7? ¿No? Ah, es que no me hace el nombre de Nero Debbie. Voy. Dímelos, deletrámelos. El 6, el 3, así. Y ya te digo el nombre. El 667. En el La Familia del 660. Sí. Muy bien. Valeria, Ana María, no la veo trabajando. Por favor. Valeria Rojas. Señora. ¿En qué parte vas? En la segunda. ¿Y cuál es la segunda? Eh... ¿Cómo se llama esa familia? No sé. Deli, dame los números y te digo. Dame los números. Dímelos así como me dijiste el 116. Dime 6 tal cosa. Voy en el 6, el 1 y el 8. En la Familia del 610. Sí. Y en el 618. Sí. Ana María Maya. Señora. Señora. ¿Quién más? Voy en el... En el... 600... 600... ¿Cero? ¿600 cero? No, dime los numeritos y yo te digo. El 6. ¿2 6? 2 6, sí. Y un cero. Ah, en el 660. Ajá. Sí, señora. Sí. Muy bien. Wanda, ¿dónde vas? Voy en el 603. ¿En el 603? O sea, ¿acá dónde la profeta? ¿Acá? ¿En este? ¿En este? Sí. No, no, no. ¿Acá? ¿En este que la profeta está señalando con rojo? Mira. Ah, no, no. Es el 621. Ah, muy bien. Valeria. Al azar. ¿En dónde vas, amor? Voy en el... 669. 669. Uy, muy bien. Ya casi terminas. También. Isabela. Ahora aquí. ¿Dónde vas? Hola, está bonito. Voy en el segundo. ¿Y cuál es el segundo? Él se llama... ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre recibe ese segundo? Dime los números para saber. Eh, o sea, voy a... En la familia del 610. Segundo, no. Familia del 610. Tenemos que empezar a manejar ese lenguaje. No puedo estar diciendo, profe, voy en el 6, 1, no. 610, 600, 600, 600, 640, 620, 630, 650. ¿Listo? Isabela Díaz, te escucho. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Dónde sabe la verdad? Uy, ya. Ya me le pregunto. ¿Dónde vamos? Valeria Salazar. ¿A quién no le pregunta dónde va? Ya, 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 ya. Ya le pregunté, ya le pregunté. Que no se me escapen ahí, eh. ¿Listo, amores? Vamos a ir completando esas. Esas. Esa hojita. Listo. Voy a ahorrar acá. Voy a ir trabajando. Trabajando. Hay muy juiciosos que ya algunos van a terminar. Entonces, vamos a realizar la lectura de esos números. ¿Qué hicimos? Que sepamos qué número es. Entonces, si es el 601, si es el 602, si es el 603, 605. Vamos a ir leyendo todos. Desde el 600 hasta el 699. Y si tienen dudas de, profe, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice? Con mucho gusto. La respondo. La idea es que esa hojita de la página 17 quede completa. Completa y terminada. Hagamos lectura de esos números. Porque recuerden que no puedo estar diciendo el 660, el 65 tal. No. 600 tal. Repasando lectura de números. Los amigos que van terminando, hacemos repaso de lectura de números. Avisos importantes. Escúcheme. Vamos a enviar evidencias de la guía número 2 correspondiente a resolución de problemas. que corresponden a las páginas 14, 15 y 16. Vamos a enviar esas evidencias. Páginas 14, 15 y 16. ¿Hasta cuándo hay plazo, profesora? Ya les digo hasta cuándo hay plazo. Hasta el 11 de mayo. 11 de mayo. Recibo. Los amigos que no me han entregado aún trabajos, los invito a enviármelos. Ya la mayoría los he calificado. Sin embargo, tengo unos cibercolegios que aún no los he podido revisar. Los amigos que no me han enviado guía número 1, los invito a hacerlo. A que me la envíen. Y los amigos que aún todavía no me han enviado tampoco el cubo en geometría. Los invito a realizar las entregas. Y recordemos, páginas 14, 15 y 16. Evidencias. Plazo. Último plazo. Ese es el último día que voy a recibir. El 11. ¿Listo? 11 de mayo. Porque la mayoría se están conectando y estamos realizando las actividades acá. Entonces, no hay excusas, amores. ¿Listos? Se ha de seguir trabajando así juiciosamente. Y la profe también, pues, va respondiendo. De la misma manera. Los amigos que ya me enviaron y aún no han tenido respuesta. Espero ya en el transcurso de hoy a mañana poderles contestar sus mensajitos. No se preocupen. Vamos así rápidamente. Valeria, ¿dónde vas? En el 6, en el 5 y en el 0. ¿Y cómo se llama ese número? 600, ¿qué? 60 y. Me dijiste 6, 5, 0. Le quitamos el 6 y nos queda 50. Entonces, ¿cómo se llama? 600. 605. 50. 50. 650. Dime un número, Andrés, de tus números repasados, ¿qué número te acuerdas? Cuéntame. Activa tu micrófono. Voy a empezar a jugar con mi pizarra y les voy a empezar a preguntar. 600. Aquí jugando con mi pizarra. ¿Listo? ¿Me vas a decir qué número es este? Décimo lectura. ¿Qué números? ¿Qué número es este? Andrés. ¿Qué número es este? Señor. ¿Qué número es este que la profe está mostrando en pizarra? En pizarra voy a empezar a montar números. 600 y acento. No. 600 y 72. Ahora sí. 70. ¿Nicolás? Señora. ¿Cómo se llama este número? 666. 666. Muy bien. ¿Ara qué? Adela, ¿ahora qué? ¿Cómo se llama ese número? ¿Cómo se llama ese número? ¿Cuál? ¿Este? Este. No sabemos porque ya no iba abajo. ¿Cierto? Este. ¿El que arriba? No. Este. Este que estoy rayando acá. ¿Cuál? Este que estoy rayando acá. Es. ¿Qué? O sea, qué muerte tan traumática. So, por favor, por familia. Para este. ¿Sesenta y seis? Mire, este que estoy acá. Este amiguito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y me marquió cuando la metieron a la noche. El seis. Y no me emocionaba. Y yo cuando la metieron a la noche. Tan cúnebre. ¿Cómo lloraba? ¿Cómo se llama? 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 Hola, Díaz. Señora. ¿Cómo se llama este número? Guarnia. Este aquí. Este. Seiscientos noventa y nueve. Bien. Juliana. ¿Cómo se llama este número? ¿Cómo se llama? Este. Este. El que tiene el chulito acá. Mírilo. Amiga. Seiscientos cincuenta y. Seiscientos cincuenta y. Seiscientos cincuenta y. Sí. Glen. Seiscientos cuatro. Este amor. Seiscientos cincuenta y. Muy bien. Sí. Seiscientos cincuenta y cuatro. Muy bien, eso. La idea no es comernos el 600. Sebastián. ¿Cómo se llama este número? Este que le voy a estampar aquí. Este. Le voy a poner un corazoncito. Este que tiene el corazoncito. ¿Cómo se llama? El 688. Muy bien. Estamos al día. El 688, corazón. Este número, ¿cómo se llama? Aquí le voy a poner el corazon. ¿Cómo se llama ese número? Ese es fácil, 615. Ay, profesora, usted me puso muy fácil. Muy bien. Valeria. Valderón. ¿Cómo se llama ese número? Valeria. Este que le voy a poner el corazon. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? No, Valeria Salazar. No, Valeria Rojas. No, Valerón. ¿Cómo se llama este amiguito? ¿Cómo se llama este amiguito? Se le voy a poner al lado del corazon el chulito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿600 qué? Sí, sí, sí. 60. 60. 60 y 10. 60 y 10, no. 6-100-10. ¿Cómo se llama? Repita, Valeria. 6-100. 6-100-10. 6-100-10. ¿De qué? No sé. Pero tienes que aprender, amor. 6-100-10. Vale. Deja de comer por un segundo y dice 6-100-10. 6-100-10. 106. 6-100. No, es que nada no sé. 600. Repite. 600. 6-6. Mira, aquí me cubico. Alegría. 6-100. 6-6. Preséntanos. 600. Diga 600. Solo 600. Diga. 6-6. Ja, ja, ja. Bueno. ¡Alegría! Por favor. 600. Trabajar en una plana. Si no me lo dices, te doy una plana que diga 600-600-600 y que la repito. 600. Te voy a practicar. Eso, practica. En toda la tarde vas a empezar. 600-600-600. 600-600-600, ¿listo? ¿De qué la tabla? Dime. La tabla se me va a descargar. Bueno. Juan David. ¿Sí? ¿Cómo se llama este número? Ya lo dibujo. Ya lo dibujo. Espérame. Espérame ya. Lo escribo. Ok. Ya. Este amiguito. 52-57. Muy bien. Eso es muy inteligente. Mami, lo puse coloreado. Muy bien, muy inteligente. Valeria Salazar. ¿Cómo se llama este numerito? Pero, espérate, activo el micrófono. ¿Cómo se llama? Se llama 600-645. Muy bien. Bien. Hola, María. Señora. ¿Cómo se llama este número? ¿Cuál? Este. 634. 634. Muy bien, amor. La idea es que sigamos repasando la lectura. Que es donde algunos la están haciendo, otros más o menos, pero de eso se trata, de ir mejorando. ¿Listo, amores? Todos hemos terminado la página. Levantemos la manocita. Todos hemos terminado nuestra página. Bien. Bien. ¿Quién no terminó? Isabela. ¿Ahora qué debes terminar? Valeria. ¿Terminaste? Valeria Rojas. ¿Terminaste? Valeria Rojas. Valeria Rojas. Casi terminó. ¿Ya casi terminó? Listo. Los amigos que no han terminado, terminar esta página. Los amigos que terminaron, seguir estudiando la lectura. Y podemos ir a descansar. Los amigos que ya terminaron, podemos ir a descansar. Los amigos que no hemos terminado, los invito a terminar. Que tengan una excelente tarde. Y que vayan acompañados de Papito Dios. Chao, chao. 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 Chao.